Oiga, me da un enorme gusto tener aquí en el estudio a Eunice Rendón, ella es experta en migración, no la habíamos visto desde antes de la pandemia, qué gusto tenerte aquí a Eunice. Igualmente, muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué es este pacto que se anunció en días pasados? Bueno, creo que este pacto tiene varias aristas que analizar. Por un lado, esta que se anuncia como muy platillo, que es el tema de las visas adicionales, digamos las H2B, que tienen que ver con trabajadores que puedan ir de manera legal a Estados Unidos, que se enmarca, creo yo, también en la petición que había hecho el presidente Andrés Manuel en la visita que hizo al presidente Biden hace algunos meses, y también en la promesa que Estados Unidos en la cumbre llevada a cabo en Los Ángeles hiciera para aumentar el número de visas. 65 mil, es casi el doble de lo que tenían anteriormente. Oye, pero les urge, perdona, a Estados Unidos tener trabajadores, porque traen un problema de mercado laboral enorme. Así ya voy. Hay dos cosas importantes. 65 mil, de todas formas, no son suficientes, sabiendo tan solo que el año pasado, si vemos las cifras de la patrulla fronteriza, hay 1.7 millones de personas que fueron detenidas, y en este año fiscal ya superamos ese número. Entonces vamos a cerrar con más de 2 millones de detenciones por la patrulla fronteriza. Entonces es un número muy menor con respecto al fenómeno migratorio, por un lado. Por otro lado, también se enmarca en una necesidad de la industria estadounidense de contar con esa mano de obra. Claro. Pero tampoco es una visa fácil. ¿A qué me refiero? Es una visa en donde el empleador tiene que pedirte también. Entonces requieres ya tener un contacto previo con otros. Pero, por ejemplo, me contaban que tienen problemas de conductores de trailers, ¿no? Y la industria está viniendo a reclutar mexicanos. Sí, seguramente. Esa industria y otras más, porque hay una demanda muy grande. También recordemos que hay un plan importante de infraestructura en Estados Unidos. Así es. Y todos los servicios requieren de la mano de obra migrante. Entonces, bueno, creo que esto también es para ayudar a Estados Unidos, aunque lo hacen ver como un beneficio para los migrantes. Pero entonces está chiquito, la verdad, está chiquito. Yo creo que es un compromiso. Es mejor que nada, ¿no? Ah, no, no. Bueno, sin duda. Antes también, y ahora vamos al tema de los venezolanos, pero bueno, aquí al menos hay un intercambio de esto que ya es algo. 65 mil visas y las tienen que pedir las empresas de allá. Y se pueden acercar a consulados. En fin, hay una serie de procedimientos que se tienen que hacer. La propia empresa tiene que justificar que verdaderamente, porque son empleos temporales. Entonces, hasta tres años pueden estar y luego, si quieren volverla a pedir, tienen que salir de Estados Unidos, o sea, al menos tres meses y volver a pedir todo el trámite. Entonces, son visas temporales, sí son positivas, pero no son suficientes. Muy bien. Y se enmarcan en la necesidad de Estados Unidos. Pero por el otro lado tenemos el tema de los venezolanos. Estados Unidos dice, yo voy a admitir 24 mil venezolanos en un programa similar a lo que ha hecho humanitariamente con los ucranianos. Y hasta 24 mil. Ahí, primero, el número es muy pequeño, ínfimamente pequeño, porque tan solo en agosto hubo cerca de 25 mil venezolanos que intentaron ingresar. Nada más déjame preguntarte, ¿es venezolanos que dónde están esos venezolanos? Algunos en Venezuela y otros en otras partes del mundo. Pero no están en Estados Unidos. No están en Estados Unidos. No es una amnistía, digamos, para los que ya están en Estados Unidos. No, es para algunos nuevos que puedan ingresar. Y aquí lo importante es que, bueno, si tuvieron una especie de amnistía, hace algunos meses se anunció una especie, se llama TPS, una protección temporal, que es un beneficio migratorio, y lo anunciaron para venezolanos que ya estuvieran en suelo americano. Eso también animó a que más venezolanos viajaran. Los traficantes siempre utilizan la información, convencen a la gente, además la gente se anima. Entonces, eso hizo que en los últimos meses los venezolanos fueran una de las segunda nacionalidad con más presencia en el flujo migratorio, lo que no habíamos visto anteriormente, después de México. Eso es otro tema también que ahondar, ¿no? Sí, que ya nosotros volvemos a ser la nacionalidad principal en esta migración. Entonces, después de México son los venezolanos. En estos últimos tres meses, más de 150 mil venezolanos han sido detenidos por la patrulla fronteriza. Entonces, creo que esto se enmarca también en esta emergencia que ellos ven de llegada cada vez mayor de esta nacionalidad. Ahora entiendo que los van a regresar a México. Hay dos tipos. Platícanos eso. Uno, ellos los van a admitir que son estos 24 mil, pero para poder ser admitidos, tienen que llegar por avión, o sea, no pueden haber cruzado por tierra ni nadando ni de una forma ilegal. Tienen que armar todo un proceso desde donde estén para poder llegar de forma legal a Estados Unidos y entonces ser admitidos y además tener un patrocinador en Estados Unidos, un familiar, alguien que sea su patrocinador. Entonces, eso es un programa, otra vez positivo, pero muy chiquito y que no va a cubrir la necesidad mayor. Y por el otro lado, negociaron con México esto que es una especie, pues es el título 42 ahora aplicado para los venezolanos. Hay que recordar que ese título 42 que ha hecho sufrir a la frontera mexicana durante los últimos años es la deportación de personas que no son mexicanas a territorio mexicano. O sea, es el Remain in Mexico. No, es el Remain in Mexico. Son los solicitantes de refugio en Estados Unidos, pero que tienen que esperar todo su proceso en México. Ese ya se terminó después de un largo proceso. Ok. Y dimes y diretes entre el gobierno de Biden, la Suprema Corte, los jueces federales. Pero es importante. Pero entonces, ¿estos los regresan a México en lo que les dan la visa? Estos no, no, estos los regresan a México. El título 42 es una deportación, no los quieren y México tiene que ver qué va a hacer. O sea, venezolanos que van a regresar a México. El Remain in México, con todo lo feo que era el Quédate en México, era mejor que el título 42, porque al menos había un proceso pendiente del caso de esa persona. Acá nada más los deportan a México. Aquí nada más los regresan a México. ¿Y por qué no los deportan a Venezuela? A mí me tocó recibir a muchos de título 42 y ni siquiera hay un registro de que estuvieron en Estados Unidos. O sea, les ponen una pulserita con su nombre y los dejan en la frontera. Era a veces en un punto distinto por el que entraron. O sea, entraban por Tamaulipas, los regresaban por Ciudad Juárez. En fin, a la gente a veces no sabía que estaba regresando a México. Me tocaron varios migrantes que cuando les decías, oye, ¿en qué te puedo llevar? ¿Dónde estoy? En Ciudad Juárez. Se tiran al piso y que no lo podían creer que los regresaron. En fin. Pero ahora entonces... Pero te pregunto, ¿por qué no los deportan a su país de origen, a Venezuela? ¿Y por qué los dejan en México? Que me parece inhumano que hagan eso. Es completamente inhumano, pero además no solo, hay que decirlo, no solo ha pasado con venezolanos. Ha pasado con guatemaltecos, con salvadoreños, con todos los centroamericanos que nos han depositado literalmente en la frontera. Y lo hacen porque es más barato depositarlo en México que hacer todo el procedimiento de deportación a su país, por un lado. Y por el otro lado, en el caso particular de Venezuela, por todos los problemas y conflictos políticos que hay con ese país. Por ejemplo, hay más de 2.3 millones de deportados bajo el título 42. De ese total, únicamente 2.000 han sido venezolanos. O sea, es la de menor cantidad porque justamente tiene dificultad de regresarlos a su país. Entonces, ahora quieren facilitarlo vía México. Pero no hay un plan. O sea, habría que saber los detalles. ¿Y por qué México se deja de esto? Desconozco. Silencio de Udice. Es que en su momento se habló de los aranceles, luego de las vacunas. Ahora hay estas visas, no sé bien qué hay detrás. Bueno, al menos ahora están dando un pequeño grano de arena con las visas. Antes ni siquiera eso, ¿no? Entonces, eso, bueno, también hay que reconocerlo. Pero, sin duda, México no tiene tampoco la infraestructura para tener a estas personas. Aquí hemos sacado varias veces el tema de los sirios que se quedan en Turquía para que no lleguen a Europa. Pero Europa le ha dado más de 1.000 millones de dólares a Turquía para darle atención a... Sí, 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 para que se queden ahí. Acá no nos dan ni un clavo. Lo que nos están dando son 62.000 visas de trabajo. Que de esas solamente son 40 y tantas mil para mexicanos. O sea, 20.000 de esas tendrían que ser para haitianos y centroamericanos. A ver, perdón que lo diga así, Eunice, no parece una buena negociación. Pues no, pero antes no nos da nada. Entonces, pues en ese sentido es una mejora, pues, ¿no? Sí. Pero sí creo que ahí hace falta, además, pensar esquemas un poquito más profundos. Es vías legales de migración. Hay un ejemplo muy claro que está sucediendo. Un piloto de ACNUR con el gobierno mexicano, en donde 25.000 refugiados los conectaron con empleo. Y esos migrantes ya han producido más de 140.000 millones de pesos, que es tres veces el presupuesto de la Comar, por ejemplo. No, totalmente. Hacer ese tipo de cosas, pero en una cantidad quizá más grande puede ser el camino también para, pues, quitar el tema de tráfico y las cosas negativas que esto conlleva. Pues te agradezco mucho, Eunice, por, o sea, ahora sí que por tratar de entender esto, ¿no? Que luego son muchas las cosas que se mezclan, pero te lo agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy, Eunice Rendón. Gracias a usted para habernos acompañado. Yo le adelanto que mañana, nuestra edición de fin de semana, vamos a hablar de la que quizás es la mejor serie de la televisión, Los Sopranos. No se lo pierda. Aquí nos vemos. Gracias.